En respuesta a los recientes incendios forestales que afectaron la vereda Portachuelo y otras áreas rurales del municipio, la Alcaldía de Ocaña hace un llamado urgente a la comunidad para que se abstenga de realizar quemas controladas. La medida busca prevenir futuras emergencias que pongan en riesgo la vida de las personas y los recursos naturales. Entendemos la necesidad de los campesinos, del campesinado de generar sus cultivos, pero hay que hacerlo de manera responsable, no de manera irresponsable como nos han generado estas afectaciones en diferentes partes del municipio de Ocaña. Es la tercera vez que se nos presenta un incendio forestal en el sector de Portachuelo. La recomendación de la comunidad en general, el de no generar estas supuestas quemas controladas, el de que cuando lo vayan a hacer tengan que tener muy en cuenta las medidas de seguridad necesarias. En el caso de que vean que en caso salga de control avisar rápidamente al cuerpo de bomberos para que desplacemos las unidades necesarias. A veces hemos visto que la rápida redachona permitió mitigar los incendios en un gran porcentaje, pero a veces a aquellos ciudadanos les da miedo, les reportan eso y tratan de controlar por su propio medio sabiendo que no van a poder y es donde termina el incendio pues cogiendo la mayor fuerza y mayor afectación ambiental y el patrimonio de todos los ocañeros. Invitó a la comunidad a reportar cualquier actividad sospechosa o incendios a las autoridades competentes para tener una respuesta rápida y efectiva.